MÚSICA Manos arriba, manos arriba. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡XEDA!! Como mueves un jurito, jurito, jurito. En la Iglesia en elест서. Yo lo único que quiero es ponerle al ritmo en su cuerpo y no me quede bailar. Yo lo único que quiero es ponerle ritmo Su cuerpo que no se quede bailar y quiero DJ, botita mix Mueve su culito, culito, culito Mueve su culito, culito, culito Mueve su culito, culito, muévelo Manos arriba Manos arriba Manos arriba DJ, botita mix Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Y baja, baja despacito la cadera Cerran las piernas Cerran las piernas Y baja, baja despacito la cadera DJ, botita mix Y baja despacio, peleando pa'lás Mueve su culito, de aquí para allá Culito pa' un lado, pa' el otro lado Tu ave para abajo, pa'lante y pa'lás Y baja despacio, peleando pa'lás Mueve su culito, de aquí para allá Culito pa' un lado, pa' el otro lado Tu ave para abajo, pa'lante y pa'lás 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 BOTITA NIEX BOTITA NIEX AL SON DE LA CUNIA AL SON DE LA CUNIA